Dice también PPT, Jorge Lanata, Berni, al lado de los tipos en serio del poder, es un raterito. Misma frase. Habla de la corrupción y de lo que se robó, ¿no? Exactamente. En su última editorial del año, el periodista hizo referencia a la investigación sobre las propiedades del ministro de Seguridad bonaerense. También criticó la suba en los ingresos para los legisladores y las restricciones a las importaciones. Y la verdad que al lado de Cristina Kirchner, su hijo y compañía, Berni parece un botochorro. Sí, sí. Un carterista de la línea 60. ¡Ay, qué horror! Exactamente. Dale.